¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y hoy os traigo un contenido un poquito diferente al habitual. Me he metido en una liga de streamer, se conoce como la Liga Paradoja, donde las reglas son las siguientes. En primer lugar, se sortea una forma paradoja a cada uno de los participantes. Como veis, a mí me ha tocado ferro en palmas, un Pokémon que no está nada mal, pero tampoco pertenece a las paradojas de la Tier Over Juice. Y esto es importante por lo que os voy a comentar después. Pues, el caso es que cada forma paradoja se sortea y la que te toca vas a tener que aguantarla hasta el final. El resto del equipo lo puedes variar, pero la forma paradoja siempre va a tener que estar en tu equipo. Y todos los participantes conocemos qué forma paradoja le ha tocado a nuestro rival. Y a partir de ahí, ¿cómo se puede confeccionar el equipo? ¿Cuáles son las reglas del propio equipo? Necesitas meter un Pokémon de cada Tier, comenzando desde el Over Juice, luego Under Juice, sin tener en cuenta siempre la paradoja. Luego la Tier R.U. y así hasta la última. Por eso tenemos un Mejunje de todo. Mi Pokémon Over Juice, como veis, va a ser el Ogre Porno, porque me voy a estar enfrentando a Slokoi. Y la forma que le ha tocado, desde mi punto de vista, es la mejor. Va a ser el Colminardo, que cuela rocas, que la saca también. Las rocas, por supuesto. Tiene acceso a desarme, terrecochiño, tiene un poquito de todo. Con lo cual, imaginaos qué difícil puede ser un combate contra Colminardo. Meteremos a Ogre Porno y luego, bajando de Tier, tendremos a Mis Pechitos, que para mí va a ser la clave de todos los combates, te diría yo. Tendremos a Ferro en Palmas también, Bucaquiño, Magpollita y, por supuesto, de la peor Tier, elegimos a Cryogonal. Porque hay muy pocos Pokémon y esto es lo que ha lastrado mi equipo en todo lo que he intentado, en todo lo que he probado. Hay muy poquitos Pokémon con acceso tanto a giro rápido y también a despejar. Y claro, si elijo a uno de despejar o giro rápido, a lo mejor me quedo sin Cresselia, a lo mejor me quedo sin Gudra. Y si pierdo a estos Pokémon de esas Tier, lo que estoy es cojísimo. Por eso he tratado de hacer el equipo de esta manera. No sé si va a ser lo mejor, no sé si va a ser lo peor. Lo cierto es que me falta una ingente cantidad de experiencia jugando esta clase de ligas con gente muy buena. Con gente que se dedica también al mundo competitivo de Pokémon, de los combates individuales. Así que imaginaos cómo puede ir el asunto. De todos modos, yo como siempre, lo voy a dar todo. Esperaré, no palmar 6-0. Esperaré, por supuesto, poder dar todo el espectáculo del mundo. Porque al final, oye, sí, es cierto que tengo desventaja con la forma paradoja. Él tiene un Pokémon de tipo Tierra, yo llevo un Pokémon de tipo Eléctrico. Ahí la desventaja se cuenta sola. Pero luego, los dos, vamos a tener que elegir un Pokémon Underjuice, un Pokémon Reu. Y creo que es ahí donde va a haber la mayor diferencia en los equipos. Y hay que acertar 100% con Firmed, no fake. Y ahora sí, cuando estemos listos tanto Slokoi como yo, vamos deprisa y corriendo a tratar de darnos buenas hostias. Siempre dándonos también la manito al final. ¡Vamos a disfrutar! Pues este es el equipardo de Slokoi, que ya he comenzado con un fail, porque esta va a ser la segunda intro que grabo. Porque resulta que, como siempre, para variar, he metido la cagadiña de comenzar con 5 Pokémon. Pero le he hablado y le he dicho, vale, he metido 5, me retiro, vamos a comenzar exactamente igual. Él ha comenzado con Umbreon, yo he comenzado con mi Magpollazo. Y es algo que me puede llegar a perjudicar bastante, por no decir muchísimo. Pero bueno, ya veremos cómo salimos de todo esto. Así que, mucha suerte para Slokoi. Como veis, lleva Pokémon muy peligrosos, tiene a Colminardo, tiene a Drogapool 2 Pokémon Overjuice. Pero la paradoja, lógicamente, no cuenta. Y a partir de ahí, el chiste se cuenta solo. Puede con las rocas también, con la campanita. El equipo me gusta mucho, de hecho, me gusta mucho más que el mío. Y no lo digo por la forma paradoja, sino por la elección de dichos Pokémon. Ese hombro, fijaos que tiene una tarjeta de liga como la mía. No lo había visto en el anterior inicio, la verdad. Y va a comenzar, como os dije, con el Umbreon, porque el fail anterior... Madre mía, meterme este fail en un combate de este calibre me molesta bastante. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer por aquí? Es un peligro, porque puede tener el tóxico. Yo no puedo envenenarle. Yo, sobre todo, lo que no puedo permitirme es el lujo de que me envenene ese Coimbrion. Porque si me envenena, estamos completamente jodidos. Madre mía, Willy, tenemos que meterle un beiteo. Voy a retirar a Magpolla, por favor, que no tenga tóxico. Por favor, que no lleve el tóxico. Yo pensaba que iba a comenzar con el Drogapool, el clásico Ida y Beltal. ¡Usa tóxico que lo falla! ¡No te puedo creer yo! Acaba de fallar el tóxico. Pero lo peor de todo eso es que me lo va a acabar colando exactamente igual. Tengo muchas teras al tipo veneno, como estáis viendo. Tera veneno a mis pechitos. Tera veneno al bucaquiño. Tera veneno a Magpolla. Pero no puedo terakistalizar al veneno a Magpolla, porque está el colminardo detrás. ¿Entendéis? ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues un lefalización hasta que me venene y tratar de hacer una predit. No me queda otra, no le quito nada. Utiliza el deseíto. Mucho cuidado. Deseo para comprobar qué iba a pasar por aquí. Y un bryón entre restos. Una cosa y la otra. Va a tratar de liármela muchísimo. Tiene tóxico, tiene deseo. A lo mejor tiene protección. Tendrá juego chucho. ¡Estamos jodidos, chicos! Pues nada, hasta que me venene. No me queda otra. Va a cambiar a su Pokémon. Y va a ganar ventaja. De qué manera entra Tol Eresea. Va a ser la campanita. La vamos a dañar, ¿correcto? Si un bryón tiene los restos, es verdad. Me había olvidado de comentarlo. Si un bryón tiene restos, ningún otro Pokémon puede llevar los Restiviris, ¿vale? Esto también es muy importante. Entonces, la campanita me puede estar colando cosas que no me gustan. Pero como no sé si me va a estar colando rocas o no, yo lo que tengo que hacer ahora, hacer ahora con Firmed, es tratar de meter a un Pokémon el cual pueda hacerle pupitar a esa campana. Vamos a comprobar qué tiene la campanita. Necesito verlo. Necesito saber si me va a estar colando rocas o no. Así que, de momento, metemos a McPolla en vinagre. El combate pinta mal. Me gusta mucho su equipo. Y resulta que FTV Wonder va a tener las trampichuelas. ¡Ay, ay, 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 boludo! ¡Oh, tiene las trampitas! Pues necesitamos hacer giro rápido. De hecho, esto va a ser una especie de veiteo, porque no voy a estar utilizando el giro rápido. Quiero decir, yo ahora mismo le voy a meter al Pokémon, que obviamente aprende giro rápido, para que él me cuela su Pokémon de tipo fantasma. Es de tipo dragón. Yo le meto la efalización. Y todos felices, todos contentos, porque puedo llegar a reventarlo en un futuro. De hecho, va a retirar a su Pokémon Campanita. ¡No! Y entra el Umbreon, mierda. Y entra el pinche Umbreon. Y ahora sí que sí, no sé si predecir o no, cabrón. Esta es buena, ¿eh? Pues no le voy a predecir. No le voy a predecir. Utilizamos el giro rápido. Evidentemente, va a estar envenenándome. De esta sí que no me safo. De esta sí que no me libro. Tóxico que utiliza Umbreon. Y va a tener vía libre para empezar a envenenarme a todo el equipo entero. Vaya riesgo, vaya peligro que va a tener este Umbreon. Todo el combate, el Pokémon que más pánico y pavor me da. Porque es cierto que mi forma paradoja lo revienta. Bueno, a no ser que lo Tera cristalice, que seguramente también tengo una Tera preparada y apropiada contra mi ferro en palmas. Pero que va a ser un dolor. Eso lo sabemos todos. Voy a tratar de presionarle con lefalización. Necesito esperarme un turno más. Vale, vamos a tratar de jugarlo bien. Porque si meto a Cresselia y utiliza un Tóxico, entonces sí que la barrida se masca en el ambiente. Entonces sí que no voy a poder hacer absolutamente nada. Necesito meter a Cresselia en un turno en el cual me pueda asegurar que le voy a trolear en el cual me pueda asegurar que puedo llegar a barrerle. Así que otro lefalich a Chone. Ya veremos si tira Deseito o no. De momento sabemos que tiene Tóxico. Tiene también el Deseito. Tiene el Protechone. Ya veremos qué pasa por aquí. Y yo sigo presionando lo más que pueda. Por favor, que no me lea este turno. Estoy jugando, entre comillas, mal por el miedo que le tengo al Tóxico. Porque le tengo un miedo tremendo. Porque me puede joder el combate entero. O sea, de tenerlo yo de la mano a que ese Tóxico que le han dado a Umbreon me joda la vida entera. De hecho, sabiendo que puede entrar la campana, estoy por meterle al Bucaquino y me la pela. Le voy a meter al Bucaquino. Ya veremos. Retiro a mi lágrima viva. Necesito un momento, quizás, en turno limpio para meter a Crisaila. No me la quiero jugar en una liga de streamers. Si esto fuera un combate libre, sí, lógicamente. Pero en una liga de streamers no me la quiero jugar ni de coña. Entra de nuevo el Campanoncio. Míralo qué bonito. Míralo cómo se pone de cachondito. Vamos a tratar de tañer la campana. Son las 12 del mediodía de un domingo. Hay que dar hostias. Hay que empezar a ir a misa. Hay que empezar a comulgar. Y aquí tenemos al Bucaquino que tiene para dar, para tomar y para regalar. Se está pensando bastante el turno porque también creo que le hemos jodido con este cambio. Yo me imagino que no se lo esperaba para nada. Ya veremos. Va a estar retirando a la campana y me va a colar. ¡Ta, ta, ta, chan, chan, chan! ¡Me cuela el pinche humbro, chicos! Por lo menos ya no se va a poder recuperar. ¡No se va a poder recuperar! ¡Ye, ye, porque los restos no va a tener! ¡Ye, ye, yer, yer! ¡Y le tengo que meter a la lagrimita porque no me queda otra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chicos, esto es muy difícil, chicos! La gente es muy buena siempre, joder. Dios mío, qué tensión de batalla el Umbreon, eh. ¡Qué tensión el pinche tóxico de la mierda, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Me provoca demasiada tensión y esto no me lo puedo creer yo. Pues, recuperación. Me voy a recuperar en este turno. Ya veremos qué hace él, si utiliza un deseito, si sigue presionando con algo. Todavía no conocemos su cuarto movimiento, pero estoy casi convencido que va a ser el juego chucho. Y de momento no le interesa hacerme el juego chucho. Va a utilizar otro deseito. No sé cuántos deseos hay, la verdad, ya no lo recuerdo. ¿Creéis que ahora me va a colar un tóxico? Yo creo que no me va a estar colando un tóxico. Me la voy a jugar, Dios mío. Como me cuelo un tóxico he perdido el puto combate, chicos. ¡Dependo de un puto tóxico, chicos! ¡Dependo de un puto tóxico, chicos! ¡Juego chucho! ¡Juego chucho! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Sí que era el juego sucio! Pues ahí está. Y es ahora cuando me la tengo que jugar. No me queda otra ya en todo el combate. Me la tengo que jugar sí o sí. Tengo que utilizar la Terra Cristalización. Yo creo que se va a sorprender muchísimo de que sea la Terra el tipo veneno. Es lo que hay. Vamos a Terra Cristalizar. Vamos a utilizar el Pad Mental. Y a partir de aquí hay que sacársela como se pueda. Cresselia siempre es mi win condition. Ocurra lo que ocurra, siempre acaba siendo el Pokémon fundamental para poder vencer una Batayuki. Terra Cristalizamos al tipo veneno, por lo dicho. Por el miedo que le tenemos a Umbreon, por el miedo que le tenemos a ciertos Pokémon, como por ejemplo Cleagrandano. Somos más rápidos que él. Nos bosteamos antes que él también. Y va a perder el turno del tóxico, seguramente. Lo cual va a ser un problema brutal. No, va a utilizar un deseo, ¿vale? Vale, perfecto. Va a utilizar otro deseito. A mí que me registren. A mí que no me cuenten penas. Yo de momento me voy a seguir bosteando. Sigo teniendo turnos. Incluso aunque entre un pedazo de Pokémon atacante físico podemos tener bastante ventaja. Muchísimo cuidado a esto, chavales. Si palmamos con Cresselia, vamos a necesitar hacer cositas con ferro en palmas. Vamos a necesitar hacer jugadas tochas. Quiero decir, está Umbreon y está Drogapool. Mi Pokémon le hace súper eficaz al Umbreon, pero no le va a afectar al Drogapool si le mete un truñito drenaje. Así que habría que predecir a lo mejor a nos, a nos, a terra. A lo mejor es gallego, como yo. Pero bueno, boludo. Va a entrar Wisin, Wisin. ¿Y por qué entra Wisin? Uf. Sabiendo que la defensa especial no es tan buena, me la jugo al poder reserva y que la palme de Mallorca. Que la palme, que la palme y que la vuelva a palmar. Estoy con cuatro bosteos. Llevo dos paz mentales. Y si a partir de aquí me quema, entonces sí que tendré que plantearme otra clase de cosas. De momento lo va a estar teraquistalizando. Cuidado. Va a teraquistalizar a Wisin. A lo mejor lo hace al tipo siniestro. Espero que no. Y va a ser al tipo eléctrico. Porque tiene la habilidad levitación, como Cresselia. Y ahora mismo se convierte en un Pokémon sin debilidades. Tiene niebla clara. Cierto. Tiene niebla clara, chavales. Vale. Bueno. Pero oye, no está del todo mal. Es verdad que me desbostea, pero no me puede envenenar. El Wisin está bastante dañado ya. Es cierto que tiene cosas feas. Es cierto que tiene Divide Dolor. Y seguramente vaya a tirar por el Divide Dolor. Por lo tanto, yo utilizo otro paz mental. El Divide Dolor se masca en el ambiente seguramente. Y a partir de ahí la cosa puede quedar bastante mala. Ahí está. Divide Dolor por un lado. Qué bien lo juegan. No me puedo creer. Era muy difícil frenar la estrategia de Cresselia. Y tiene al Pokémon idóneo. Al Pokémon apropiado para frenarme la estrategia con Cresselia. Mucho cuidadito, amigo mío. Porque las cosas están empezando a pintar bastante, bastante mal. Otro poder reserva para dañarlo lo más que podamos. Pero ya veréis que va a ser un truño. No le quito prácticamente nada. La niebla clara número 2. Y la cosita, ¿eh? La cosita se pone calentita. Se pone tensita. ¿Sabéis qué es lo que me duele? Que el combate dura 20 minutos. Y de momento vamos 6-6. Yo no sé si va a acabar 6-6 o no. Evidentemente lo desconozco por completo. Pero, 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 ¿eh? Se puede llegar a complicar bastante. Así que le voy a meter a lágrima viva. No sé si tratar de desenfrascar el combate o no. Es una duda que tengo. Porque, claro, al ser 20 minutos, al ser una liga y tal. El ganar o no suele contar bastante. No sé si al final tiene mofa también. No te puedo creer yo. No te puedo creer yo. ¡Oh, qué buena! Tiene para parar todo. ¡Pedazo, jugadores, loco! ¡Madre mía, Willy! Voy a utilizar el EFAL y chachones. Seguramente vaya a retirar a Nosa Terra. Pero vaya pedazo de equipo. ¡Qué bueno! ¡Qué bien pensado! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien preparado! Espectacular. Me parece sencillamente espectacular. Porque el equipo que estoy utilizando yo. He rankeado en Saudo. Me he marcado un 22-3. Súper fácil en la tier. Overjus con Pokémon con Cryogonal, por poner un ejemplo. Así que imaginaos. Va a entrar el Bronzón una vez más. Va a recibir el EFAL y chachones. ¡El EFAL y chachones! De manera 100% gratuita. Y a partir de aquí, cuidado, ¿eh? Así que mira. Quiero desenfrascar un poquito el combate. No es como jugaría ahora mismo yo. Pero necesito desenfrascar esto. No me está gustando que el combate quede 6-6. Voy a tratar de buscar el espectáculo. Voy a tratar de buscar cositas. Me va a meter las trampicholas locas. Y a partir de aquí ya veremos qué hacemos. Pero lo dicho. El combate está chungo. El combate está hiper mega complication. De facto. ¿Qué puedo hacer ahora? Hacer ahora con firme. Colar un puñito hielo. Es que no sé si va a tener el terrecochiño, ¿eh? No sé si va a tener el terrecochiño. De momento me predice. Muy bien, puñito hielo contra él. Tiene el terrecochiño, chicos. ¡Dios mío! ¡Qué bien preparado va contra moi! ¡Qué bien preparado va contra moi! De locos, de locos. Tremenduzco. Le voy a meter el puño drenaje. No sé si va a colar o no. De momento lo sigue dejando en el campo de batalla. La ostión que le acabo de mandar. Me voy a recuperar. No me voy a recuperar una vez. ¿Qué cojones? Bueno, bueno, chicos. Esto está pintando horripilante. Esto está pintando horripilero. Esto está pintando muy, muy horripilante. La verdad. No me lo esperaba para nada. El aguante desgraciado que me acaba de hacer este ferro en palmas. De hecho, para no estar golpeando con el stab. Ese terrecochiño me ha metido una ostia soberana. A ver, yo me imagino que va a estar retirando a ese Pokémon. No creo que un combate 6 a 6 vaya a tratar de fenecer con uno. Es que lo dudo a horrores, sinceramente. Así que creo que lo va a retirar. Creo que va a estar utilizando al Colminardo. Ahí está. Va a retirar a su Pokémon. Colminardo incoming. Entra la visera y la visera es... ¡No! ¡La visera es droga, pul tío! ¡La visera es droga, pul tío! ¡Tío, no! Si hubiera entrado de primeras al cambio de ese ferro en palmas, ¡ya estaba! ¡Si me lo hubiera jugado, ya estaba el combate desbloqueado! ¡No te puedo creer! Podría decir que es mala suerte, pero no es mala suerte. Lo ha jugado como un puto Dios. Impresionante. ¡Qué buenas jugadas, chicos! Increíble el nivel de Slokoi. Estoy flipando lo bien preparado que va. ¿Cómo se la juega cuando tiene que jugársela? ¿Cómo cambia cuando tiene que cambiar? ¡Esto es de locos! ¡Combatardo rayito! Que iba contra Miogelporno. Que evidentemente iba a ser Neuto. No golpeaba con el Stab. Pero el riesgo. El riesgo iba a estar ahí. Eso ya os lo digo yo. Entonces, lo único que puedo hacer ahora. Hacer ahora con Firmed. Es colarle un tóxico, digo yo. Me imagino que va a entrar el Umbreon. Yo también me voy a acabar envenenando. No queda mucho tiempo. Así que, aunque salte el Sincronía. Que el Umbreon se venene. Yo le meto a Gresselia y ya veremos. Va a entrar el Umbreon. Yo lo sabía de sobra. Era bastante obvio porque no puedo tocarle. Le voy a colar el tóxico. Me voy a autoenvenenar. Pero sabiendo que ya no queda tiempo para nada. Tengo que empezar a arriesgarme todo lo que pueda. Y muchísimo, muchísimo más. Por cierto, ¿por qué no? No lo lleva con... Que no lo lleva con Sincronía. Que podía haber tenido desbloqueado el combate en turno 1. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Que no lo lleva con Sincronía! ¡No lleva a Umbreon con Sincronía! ¡No te puedo creer yo! Podía haberlo envenenado en cualquier momento. En cualquier... De locos. Me va a meter a la campana. Eso también lo sabemos todos. Va a entrar la campana. Pero ya me parece sensacional. Descomunal. Aberrante. Increíble. ¡Qué bien lo ha jugado! No me esperaba ciertos movimientos. No me esperaba ciertas habilidades. Quedan 3 minutos de mierda. El combate se lo va a llevar él porque tiene deseo. Yo no me puedo recuperar. Él sí. Se puede recuperar con todos los Pokémon que él quiera. Y queráis que no. Pues es un problema. Obviamente. Voy a utilizar el lanzallamas. Ya solo jodería que tuviera, yo que sé. Que tuviera ignífugo de habilidad. Voy a tratar de seguir presionando. Voy a meterle un lanzallamas a ese Toleresea. Y ya veremos qué pasa por aquí. Pero lo dicho. Quedando 3 minutos... La cosa pinta muy mal. Pinta muy mal para mí en esta ocasión. Pinta que el combate no tendrá fin. De hecho, me ha comentado Umbé. Para poder combatir con él. Y hacerlo en modo torneo para no tener el límite de 20 minutos. Y no me parece del todo mal. Quizás todos deberíamos hacer eso, la verdad. En un torneo así amistoso como este. Este combate podría ser... No sé si épico o no. Pero lo de los 20 minutos... Madre mía, Willy. No creo que tenga ignífugo. Creo que le he colado bastante pupitar, la verdad. Me va a colar el Terrecochamen. Ahora sí. Le voy a meter el desarme. Porque seguramente acabe retirando a ese Toleresea. Y ya veremos quién va a entrar en su lugar. Pero el tiempo está corriendo en mi contra de una manera brutal. Ojalá entrase DrogaPool, tío. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pues no, va a entrar el Umbreon. Va a entrar el Umbreon. ¡No! ¡Va a entrar el Umbreon! Que no le quitamos nada. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! Voy a utilizar un Escaldar. ¡Qué pena, qué pena, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Pero bueno, no habría mucho más que hacer por aquí. Me lo he tratado de jugar antes para desbloquear el combate. Si no, evidentemente, el combate a más tiempo lo hubiera jugado de otra manera. Pero tampoco, tampoco ha sido posible. Ese Umbreon ha sido un verdadero dolor. Un dolor demasiado poderoso. Un dolor demasiado hardcore. Ha sido insalvable ese Umbreon. Si lo llego a saber que no tenía sincronía, algo que no me podían imaginar. Si llego a saber que no llevaba sincronía, me hubiera amenado en turno 1. No habría palmado nada. No tendría miedo a prácticamente nada. Y me daría todo igual. Pero no ha sido el caso, chavales. No ha sido el caso. Va a retirar a su Umbreon. Y ahora sí, va a entrar el True Ogre. El True Ogre va a ser el Ogre Porno. Y ya no tenemos turnos para más. Porque se ha acabado el tiempo. Así que, puñito hielo. Y él, porque tiene más vida, se va a llevar la victoria. Porque sus Pokémon tienen mucha más vida que los míos. Se recuperó con el Divide Dolor. Se ha recuperado también con el Deseito. Y al final, queráis que no, yo me la he jugado con mi Ferron Palmas. Y el combate se lo ha llevado él. Así que, F en el chat por mí. Un pedazo de GG para Slokoi. Pedazo de equipo, pedazo de jugador, pedazo de jugadas. La parte mala es eso, que hemos quedado 6-6. Es que hemos quedado 6-6. Es un truño este videojuego. Y yo creo que en una liga de streamer no queremos jugar a Palmar. Así que, llevamos muchos Pokémon defensivos. Y esto puede llegar a suceder. Espero de todos modos que os haya molado. Que podáis dejar un pedazo de laicardo. Y que ya veis que, muchas veces decís, no es que 20 minutos da tiempo de sobra. Cuando juega gente que sabe a lo que juega, 20 minutos no valen ni para tomar por el saco. Pero bueno, lo dicho, espero que os hubiera molado. Espero que podáis dejarme ese pedazo de laicardo. Que lo compartáis con vuestros colegolas. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Mientras tanto, disfrutad la vida. Y apelasela un rato, coño. Y nos vemos en el vídeo.